Uruguay es uno de los cinco países sudamericanos que estarán presentes en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. En la justa mundialista de Brasil 2014, el conjunto charrue integró el llamado Grupo de la Muerte junto con Italia, Inglaterra y Costa Rica. Los uruguayos lucharon contra la adversidad y junto con los ticos clasificaron octavos de final. Aún así, los dirigidos por Oscar Tavares esperan tener más suerte en el sorteo mundialista del próximo 1 de diciembre. Uruguay ocupa el ranking 17 de la FIFA e integra el bombo número 2 en el que también se encuentran España, Perú, Suiza, Inglaterra, Colombia, México y Croacia, selecciones a las que no enfrentará en la fase de grupos. Argentina y Brasil son las cabezas de serie que Uruguay ya libró por pertenecer a la misma confederación, pero en el peor de los escenarios a los uruguayos les podría tocar tres europeos. Este podría ser el grupo más complicado para Uruguay en Rusia 2018. El campeón Alemania, Dinamarca, el mejor rankeado del bombo 3 y Serbia del bombo 4. Aunque por ahí también Nigeria, selección africana, podría complicar las aspiraciones charruas. Se puede hacer realidad, parece que sí, Karim. Parece que el Piojo Herrera ya está en Hablas con el América. Para regresar al nido.